Listo. Amigos, buena noche. Nos da mucho gusto saludarlos desde el recinto ferial de la Feria de Todos los Santos. Es un momento de mucha emoción. Estoy aquí con parte del equipo de trabajo para decirles gracias y adiós. Le decimos adiós a, tal vez, toda proporción guardada al evento más exitoso de los últimos años en el estado. Una aventura, un proyecto del cual no sabíamos qué destino iba a tener. Afortunadamente, la población respondió maravillosamente. Tenemos, aquí a nuestras espaldas, los últimos tres vehículos de esta Feria Virtual 2020. Hoy vimos con mucha emoción cómo llegaban camionetas pick-up llenos de chiquillos, llenos de gente grande, sentados en lo que es la base de la tarima, la caja. Y cuando ve uno ese tipo de cosas, o ve uno el montón de caritas felices en la parte de atrás de los asientos de los vehículos, engullendo sus gorditas o sus bolsinas, dice uno, pongo a decir con orgullo que el gobierno del estado cumplió este año, dentro de la crisis, dentro de la pandemia terrible que estamos viviendo, cumplimos con el objetivo de llevar un poquito de felicidad a las familias colinenses. Gracias a la población por esta respuesta, por su respeto y por cuidarse unos a otros, porque todos nos cuidamos para que esto en Colima vaya mejorando. Próximamente tendríamos nuevos proyectos, pero ojalá y nuestro organito de arena, que todo el equipo de trabajo, uso para este gran proyecto. Y la idea del gobernador del estado, el apoyo y el respaldo de él, de José Ignacio Peralta Sánchez, deje para la postulidad, este ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas, sencillas, sin recursos económicos, pero con muchas ganas de servir a la población. Muchas gracias por todo. Nos vemos pronto, porque hay más sorpresas.